Quiero decirte que ni en mi casa ni mi vieja me respeta. Pero sí quiero decirte que todos los sábados a las 4 de la tarde no dejes de ver la mejor lucha libre del mundo por Cadena 3. ¡Ay, te guacho! Bueno, y vamos, ve nada más qué caída, qué segunda caída. ¿Qué te parece esta segunda caída? Se ve que va a estar buenísima la segunda caída. Está muy bonito el letreo, dice Josgar. Mamacita yo no fui. Mamacita yo no fui. Es que lo matan a latino mi comandante Pierrot. Ya con el perro. Al comandante Pierrot. Ve nada más qué preciosidad. Ve nada más qué bonita. Bastante bueno el cartelón. Bastante bueno el cartelón. Como dice Josgar, muy rápido aprendió el portero titular de la máquina celeste que está aquí con nosotros. Y ahí sigue el duelo entre el perro contra dos caras. Dos caras que sí van a querer empalgar las cosas y tremenda patada de dos caras sobre el higo del perro aguayo que sale del cuadrato. Mientras tanto aquí agarran al pobre del Damián también estampándolo. Ahí hay aquí heavy metal agarran al perro queriéndose desquitar de todo lo que le han hecho. Exactamente deben haber a ver qué nos depara esta segunda caída porque la primera la ganaron los rudos alzaron la mano al perro aguayo cuando estábamos en el intermedio. Vamos, 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 que aquí está el perro aguayo aquí contra nosotros. Y lo azotan ahí contra aquí contra la cadena de transmisión. Le están dando con todo, con todo al perro, con todo. Vamos, perro, vamos, perro, porque está la cosa candente. Tiene dos caras, tiene que hacer martirle acá de acomodar dos caras. Y ahí le está pidiendo, Josgar, que otra vez le dé. Sí, que le dé, que le dé con todo, hay que calmar a ese perro. Hay que calmar a ese perro, dice el Josgar. Pues sí lo están queriendo calmar, se lo lleva a la pasarela y lo va a llevar desde ahí para intentar meterlo al cuadrilátero. Aquí, 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 al pie del palco de transmisión, aquí está la parca contra Damián. Y lo azota, le está dando con el cable de la cámara. El chicotazo, lo está castigando ahí en la parca. Ahí en el fondo, aquí, mira. Que me lo dejan como perrito maltratado y lo quiera buscar ahora. Y lo ahorca y lo arrastra al pobre ahí como perro. Ahora sí que como perro. Como perro al perro. Ahora sí que al perro. Ahí está, ahí está, dos caras intentando algo con el hijo de... Ahí abajo también, ¿eh? También acá, mientras tanto arriba, pues agarran al perro, aquí lo agarran dos caras y lo está queriendo castigar, le aplica ahí una llave. Y mira nada más, ahí lo está. Un movimiento. Un movimiento, lo está rindiendo, lo está rindiendo al hijo de... Ganamos los técnicos, ganamos, ganamos. Han ganado los técnicos de esta manera. Mientras tanto, Kevin Meta la agarra aquí a el Mr. Águila y también lo rinde. Y de esta manera, pues se han emparejado las acciones. Déjenme decirles que no ha habido un momento de reposo en esta sensacional lucha. Toda la lucha. No, una locura la arena, una locura bastante buena la pelea. No, y sabes qué, bien, o sea, como dice Gerardo, ni un minuto de reposo en absolutamente ninguna acción. Está uno sobre otro, otro sobre cualquiera. Se está andando bonito, la verdad. Se está andando muy bonito y ahí está el hijo del perro guayo tratando, tratando de recuperarse. Aquí está la repetición, cómo lo agarra precisamente dos caras, dos caras y uno lo azota contra la lona. Y bueno, pues lógicamente... Le metió una buena llave, un castigo al brazo, le metió un movimiento, ese es un movimiento en Japón. En Japón lo utilizan mucho. Lo utilizan mucho, sí, lo castigó severamente al pobre hijo del perro guayo. Aquí en el fondo le mete la casita, velo. Ahí está. Ahí le quiere meter, ve, lo engancha de la pierna, lo lleva para atrás y tómala. Tómala. Y en serio hablar, ahí estáis, mientras tanto el público pues dividido y gritando el hijo del perro. Y bueno, aquí está la contratoma donde también rinden a Mr. Águila, este heavy metal y el pobre del... Y aquí está el clon de la L.A. Parks. Bueno, pues este contento mientras tanto vamos a la pausa y recuerden que la lucha libre del Consejo Mundial se ve y se vive diferente aquí en Cadena 3. Las mujeres no está en la tercera caída. Bastante buena también la tercera caída, no se vaya, no se levante. No se levante que es el leterito, mi querido, mi querido Staff, ¿cómo se llama? Ah, esta... Esta muchacha que lo saben perfectamente, pero nada más están enamorados de Scarlett y ya no saben ni cómo se llama aquí que está mandando besos. Pero mira aquí el doble chap que le aplica el hijo del perro Aguayo. Exactamente. A dos caras del doble chap, pero ahí mira, dos caras dice, no, vente, vente para acá. Vente. Que aquí te tengo a tu vacuna para la rabia. A tu vacuna para la rabia. Y bueno, mientras tanto acá dice el hijo del perro Aguayo, vamos a armar filas otra vez para poder vencer a estos técnicos que están muy sabrosos. Y llega el hijo del perro Aguayo y agarra dos caras queriéndolo maltratar. Pero empiezan a agitar, perro, perro. Ya lo demás no se puede decir. Se encara el perro Aguayo contra dos caras ahí. Vámonos, qué patín. Le da una patada en la nuca. Qué patín le propinan ahí. Y bueno, pues aquí está el dos caras queriendo agarrar al perro y le aplica la quebradora. Le aplica la quebradora, el perro está queriendo, queriendo reponerse. Y lo agarra ahí el Damián y dice, espérate, espérate mi perrito, tranquilo. Pero hay que reconocer que este chiquito pero picoso no se abre. No, no se abre bastante. Y ahí va la par camina ahí con sus movimientos. Y ese no le enseñó a Manny Hernández, ¿eh? Ese no le enseñó a Manny Hernández. Y ahí está L.A. Park, el baile, el baile del cochinito. El baile del perrito, señor. Ah, ese baile del perrito. Ah, no es el del cochinito. Bueno, pues ahí está L.A. Park con este... Mister Águila. Mister Águila que le da un pase ahí. Se sigue de filo el Mister Águila. Clarice, ah, este maldito se está burlando de mí. Vas a ver mi caída de la Park. Y ahí observando las caras, a ver. Exacto, está observando. Y otra vez le da otro pase. Y le corean, le corean a la Park, el Ole. Y le corean. Qué loi cabazos, qué loi cabazos, ¿eh? Exactamente, pues aquí está. Ya llegó Damián. Ha llegado Damián, dice, espérame. Yo sí te doy tu abrazo y tu mano. Y ahora sí le agarra. Y lo agarran ahora siete los dos de Ayer. Se equivoca ahí. Damián le pega a Mister Águila. Pero ahora sí agarra ahí a L.A. Park. Lo trepa en la tercera cuerda. Y vuela L.A. Park sobre Mister Águila. Y llega el perro y le da tremenda patada. L.A. Park le dice, así, grandote. Ay, pero se equivoca aquí. Se equivoca otra vez Damián y agarra al pobre perro Aguayo. Pero aquí están tratando de rendir. Y otra vez se equivoca este Mister Águila. Bueno, ¿qué les pasa a estos que andan equivocados? Y otra vez ahora al perro Aguayo. Agarra a Mister Águila y se equivoca. Y bueno, aquí le da tremendo derechazo este L.A. Park al perro. Y vuela L.A. Park sobre Mister Águila que termina ahí estampado en la primera fila. Y bueno, mientras tanto aquí Heavy Metal con el Damián también tratando el Heavy Metal. Al de maltratar precisamente a este. Pero ¿para qué se distrae? También. Están gritándole y ya quiere más. ¡Que le siga! Claro, exacto. Igual se queda ahí trabado. Muy bien. Se quedó Heavy Metal para darle un bueno. Intentar la casita, pero ahí rompe Mister Águila al Heavy Metal. Al Heavy Metal. Ahí a ver qué intenta Mister Águila. Le da un chavo en la esquina. Ahí lo lanza a la cuerda y ahí le da un suplecito ahí volado. Ahí viene la patada y mira. Lo derriba bonito ahí. Y le está poniendo una especie de cangrejo, un medio cangrejo. Y ahí dice, mira aquí el perro. Así llega y púmbale. Le da un buen... Hasta disfruta el golpe ahí al Heavy Metal. Claro que sí. Y ahí va Mister Águila. ¡Aguazota! Otra vez, otra vez, otra vez la equivocación. Pero bueno aquí mientras tanto... Que no se equivoca es el doble. Te voy a hacer una cosa. Recuerde que las equivocaciones, eso le costó la cabellera. No la cabellera. Le costó el que saliera de los perros... En este... ¿Qué se llama? El... Garza. Garza. El Héctor Garza. Ahí viene. A ver, ahí viene L.A. Park. A ver, que intenta. Ahí está castigándolo. Mister Águila. Mister Águila. Ahí. Y le cae. Equivoca. Otra vez. A Mister Águila. Aguas, aguas. Que ahí viene. Ahí viene dos caras y le cae encima los dos. Con dos patadas. Patadas de canguro casi. Y exactamente aquí. Una. Dos. Qué paso tan chévere, señores. Vienen a Damiani aquí mientras tanto van a azotar al pobre de Mister Águila que dice no, 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 no. Y sí lo azota aquí. Dos caras. Una. Dos. Tres. Se acaba de tener que ganar esto. ¿Qué te pareció? Se acabó bastante buena la lucha y arriba los técnicos. Arriba los técnicos. El único malo que tienes porque el portero si lo haces. Eres buen portero, Josgar. El único defecto es que eres técnico y ni hablar. Y bueno, pues aquí están dos caras todavía queriendo pelea aquí abajo con el perro Aguayo porque pues se quedaron calientes después de que han rendido a los rudos estos técnicos. Y bueno, aquí están dos caras y el público mientras tanto disfrutando la victoria de los técnicos. Recuerden, 30 de abril especial Cadena 3 y el Consejo Mundial de Lucha Libre para festejar a todos los niños. Y acuérdense aquí al 2x1 en todas las localidades. En todas las localidades al 2x1. No pueden fallar esa lucha. Místico y el hijo del perro Aguayo. Van a encabezar. Exacto. Enfrentándose. Estarán ahí entonces. Por favor, no se pueden perder mientras vemos aquí la repetición. Nada mal la repetición. La repetición. El piso que vivimeta le cae de pescado al hijo del perro Aguayo. Que aguanta Candela el pobre ahí, ahí el pobre perro Aguayo. Vienen a L.A. Park y les lanza un tope ahí al Mr. Águila. Y lo lanza contra la primera fila. Y ahí termina el pobre Mr. Águila que rebota contra los aficionados ahí precisamente. Y aquí viene. Cómo brinca la verdad. Dos caras. Dos caras y de patadas. De canguro como dices comandante. De canguro hacia los dos. Hacia los dos le alcanzó las patas. Ahí está. Muy larguchón. Exactamente. Aquí hay la par que agarra y pepena a este Damián y lo rinde. Dos caras va en todo lo alto a Mr. Águila para darle el azotón. El azotón que ahí sí para rendirlo lo azota contra la lona. La desnucadora y lo deja ahí al pobo. Ojalá se levantara pero no creo que se levantara. No, que se va a levantar. Pero ve nada más sin agarrarse se sostiene en las cuerdas. Yo creo que habla bien de él. Cómo no, cómo no. Exactamente. Y nosotros queremos agradecerle, ¿no, Enrique? A Josgar, a Josgar Gutiérrez al portero Cruz Azul. No, al contrario. Gracias a ustedes aquí. Me trataron bastante bien. Y bueno, vamos a seguir viniendo a la lucha, a disfrutar el espectáculo. Lo tratamos mejor que Marcariano. Que Sergio Marcariano. Y bueno, mi querido comandante, hay que recordar que la función del 30 de abril es espectacular. espectacular. Exactamente, encabezada por Místico y el hijo del perro aguayo, respectivamente técnico y rudo. Exactamente. Le agradecemos otra vez, la verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes, este, la lucha estuvo bastante buena y la disfruté mucho aquí con los tres. Ojalá y sigas así de crecido ahí en la portada de la máquina celeste. Vamos a seguir trabajando ahí para ayudar a mi equipo y buscar la liguilla y el campeonato. Mucha suerte, Miquel. Muchas gracias. Y a nombre de todo este gran equipo, nosotros nos despedimos, amigos. Recuerden, no pueden faltar el día del niño. Función espectacular aquí en la Arena México. Y recuerden que la lucha del Consejo Mundial se ve y se vive diferente, amigos de Torreón. Saludos que están aquí. Se vive diferente aquí en Cadena 3. Por fin, amigos de Cadena 3, tenemos el gusto de tener a la Parc, un luchadorazo enorme. A nivel mundial, uno de los mejores, la Parc, qué gusto tener con nosotros. Vaya batalla la de esta noche. Muy buena, muy buena no estuvo, pero estar en el Consejo Mundial es algo que debe de sentirse un orgulloso. Y estoy contento por el triunfo. Como haya sido, pero ganamos bien, sin descalificación, sin faules ni nada. ganamos bien. Gracias a Dios. Sigues imponiendo tu ley donde te presentas, eres un espectáculo y siempre, siempre das el todo por el todo. Gracias, gracias, te agradezco. En realidad las cosas tanto de agradarle al público. El público paga un boleto, el público paga por venir a ver a su favorito, tal vez sea yo, tal vez sea el otro, y creo que tenemos el derecho de que ese boleto que pagó nosotros, gastárselo, cómo gastárselo con esfuerzos físicos, con buenas luchas, con buen, buen espectáculo. Y eso, a eso me dedico yo, a entretener al público, a que la gente salga contenta y no salga enojada, que pagó un boleto y me subí a hacer tonto arriba.